y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master de minium desde diablo 3 reaper of souls y diréis tío pero qué haces por aquí cuánto tiempo y todo ese tipo de cosas no os preocupéis que subiré un vídeo explicándose el por qué he estado fuera y por qué no he podido hacer absolutamente nada relacionado con internet etcétera etcétera y no os preocupéis no ha sido nada grave el ordenador está bien así que nada vamos a dar un poquito de caña os explico básicamente sabéis que hicimos todo lo que fue en directo hicimos toda la campaña desde el acto 1 hasta el acto 4 matamos a diablo y empezó a partir de ahí mis dudas sobre diablo en el sentido de que no me terminaba de convencer especialmente porque me dijisteis que a partir de ahí era ya repetición que había que volver a hacer la campaña etcétera etcétera y me desencanto un poco lo que pasa que bueno pues me encontré el otro día con el reaper of soul y dije bueno pues vamos a darle una oportunidad sobre todo por ver el acto 5 a ver de qué de qué iba todo esto ya que tengo por ahí los libros de la orden y tormenta de luz y me llamaba poco la atención pues sobre todo ver ese último acto el acto 5 con malta él como enemigo primordial vale así que bueno pues vamos a jugar esa parte de la campaña todo ese acto 5 no es muy largo más o menos yo creo que en las tres horitas se puede completar evidentemente este vídeo no va a ser de tres horas como vamos a intentar ir avanzando un poquito y que lo veáis entonces qué es lo que ocurre bueno pues inicialmente sabéis que tenía un médico brujo pero he empezado todo esto con el mago porque pues porque me gusta ya sabéis los personajes magos me gustan y lo tengo al nivel máximo y aparte en el nivel 24 de leyenda que es muy poquito según he podido leer creo que hay 800 niveles de leyenda algunos dicen que son 900 otros que no hay límite y cosas por el estilo pero bueno ya lo iremos viendo ya ver qué tal fundamentalmente los niveles de leyenda por lo que hacen es ampliar una serie de características que ahora lo enseñaré porque aparte subiremos de nivel casi seguro en algunas de las cosas que vayamos haciendo la idea es jugar todo lo que es la parte de la campaña del acto 5 y luego después continuar con todo lo que son las fallas de nefalen con los contratos etcétera etcétera intentar continuar bueno pues haciendo vídeos por aquí sobre todo hasta que salga el nuevo diablo vale para que podamos bueno pues disfrutar un poquito de este tiempo de la parte final de este juego así que vamos a darle a continuar partida no va a salir la intro de este de esta parte vale pero bueno básicamente lo puedo resumir porque no ha sido nada el otro mundo lo que sí que a lo mejor desde aquí puedo poner la intro no estoy seguro acto 1 acto 5 la caída de westmark venga vamos a vamos a poner los detalles no desde aquí no lo voy a seguro que hay un sitio donde os puedo poner la intro pero bueno lo voy a jugar en dificultad maestro porque bueno pues el personaje va bastante sembradete y yo creo que en maestro lo vamos a poder jugar bastante bien el tormento no me atrevo porque no sé a cuánto sube el nivel ahora mismo lo he subido dos niveles con respecto a como lo juego y bueno pues tenemos aquí westmark que básicamente pues está siendo atacado vale está siendo atacado por las almas que ha liberado malta el que es un es un ángel que en un momento de ahora lo que ha sido robar la piedra de la piedra negra donde estaban encerrados los demonios malta el se ha llevado la piedra de alma negra tienes que venir conmigo me necesitan pero tienes que ayudar a tirar debemos encontrar a malta el dile que ya hablaré con el inglés no te fallaré lo juro vale como sabéis me gusta respetar siempre lo que es el tema sobre todo cuando estamos descubriendo de alguna manera os estoy enseñando un juego me gusta respetar lo que son los diálogos y todo ese tipo de cosas así que tranquilos cogeos un café yo que sé arroparos y preparados para lo que va a ser todo esto principalmente me voy a saber utilizar la habilidad está la de desintegrar porque está rota no lo siguiente o sea esto es una puta bendición de habilidad y bueno he aprendido a utilizar algunas de las cositas que evidentemente cuando grabamos la primera vez la campaña pues no tenía ni puñetera idea de utilizarlo entre ellas pues principalmente lo que es el tema de equipar a los acompañantes vale porque prácticamente no los equipe únicamente le subí las habilidades pero no me preocupe por nada más y ahora mismo pues sí esto que lleva ahora mismo el hacha de dos manos que diréis siempre que hace una hechicera con un hacha es simplemente porque da 908 puntos de inteligencia vale y bueno pues evidentemente la tengo en 6970 de inteligencia que es un porcentaje bastante elevado y hace prácticamente el mismo daño que yo entonces le venía bastante bien en cuanto a lo que es el equipamiento en cuanto a lo que llevo yo no llevo nada del otro mundo vale me refiero no he conseguido tengo muchas cosas que he mejorado lo que es el herrero para tenerlo a nivel máximo ahora después lo enseñaré pero digamos que la experiencia del juego ahora está siendo bastante más completa porque he aprendido a utilizar muchas más cosas que cuando grabé la primera vez pues desconocía evidentemente así que como digo ya veis que estamos en dificultad maestro pero bueno todos estos esbirritos pues les estamos dando una paliza bastante generosa lo cual está muy bien estamos a punto de subir otro nivel de leyenda y ahora os enseño cómo funciona lo del tema ese porque es un detalle bastante curioso que es el hecho de que cuando llegas al nivel máximo no pasa como en otros juegos que llegas hasta el nivel máximo y se acabó aquí no aquí empieza con los niveles de leyenda y estos son básicamente dentro de estas características de primarios ataque defensa de utilidad puedes subirte un punto cada vez que subes de nivel vale en mi caso por ejemplo pues yo estoy atacando mucho la velocidad de movimiento más que nada para que luego después cuando tenga que hacer los contratos puede ir un poquito más rápido vale es un 3.5 lo que tengo ahora mismo de velocidad aumentada que es una puta basura pero espero que en algún momento sí que se note realmente ese incremento como consigo ahora los incrementos pues básicamente los consigo a base de a base de romper objetos si consigues romper más de 7 8 objetos creo que son de una te da un bonificador por tiempo vale y se puede ir acumulando si tú sigues rompiendo objetos va aumentando ese bonificador y luego después aparte si tienes ya el bonificador activo y vuelves a conseguir otra racha de objetos rotos pues vuelves a aumentar el tiempo que te queda del bonificador vale o sea que si has conseguido 30 segundos por ejemplo y vuelves a romper objetos pues se te incrementa lo que hayas conseguido de nuevo bono a esos 30 segundos lo cual está muy bien porque puedes intentar encadenar cositas uy calla que esta gente venga víctor habla conmigo cuéntame cosas disculpa bueno básicamente me ha dicho que lo salve disculpa es que le he dado el escape para quitar el inventario y he quitado el diálogo tío pero decías que ibas a dejar los diálogos bueno que tampoco me ha dicho nada importante sabes o sea que no sé que no es un personaje principal ni nada tranquilos no supráis bueno esa frase que acaba de decir ese ángel de lo de la sangre de demonio es bastante importante vale eso es algo que descubrí luego después cuando me vuelto a pasar la campaña por eso lo voy a contar vale porque no es que sea spoiler no es de nada de ahora sino que me lo contaron ya antes básicamente se supone que en un momento dado ha habido como una facción de demonios una facción de ángeles que querían conseguir la paz dentro de lo que era el conflicto eterno por lo menos buscar otra forma de solucionar y para conseguir eso pues básicamente es cuando se produce como una especie de retiro que es el santuario y en el santuario pues los ángeles y los demonios básicamente se empiezan a apretar como muy fuerte unos a otros vale y apretar no en el sentido de pelearse sino de roce pero del que hace el cariño no del que hace rozadura y en ese momento cuando se produce esa fusión entre ángeles y demonios nacen los nefalen vale que es lo que somos supuestamente nosotros es un poco lo que ha pasado entonces qué es lo que ocurre que ahora este ángel malta el que es el que ha robado la piedra de los demonios lo que quiere es exterminar a todos los humanos porque considera que tiene que acabar con todos los demonios y los humanos tienen parte de demonio vale por eso por el tema de lo de apretarse fuerte y flojo lo que vienen siendo a los ángeles vale así que bueno pues un poco en eso estamos con que están atacando esta ciudad que se llama westmark y aquí hay gente que tiene ganas de acabar con gente y están convirtiendo a todos y nosotros qué vamos a hacer pues reventarles la puta cabeza a todo el mundo porque es a lo que nos dedicamos para que un arco bueno me acabo de transformar en arconte por cierto no lo he dicho pero pero bueno es una habilidad que tiene este este señor se transforma en esta cosa y puede pegar petardacos de esto que está muy bien y tiene una duración limitada vale pero está bastante bastante de rico nudo porque se alimenta de la muerte cuando sus cegadores matan él se hace más fuerte y sin el demonio mayor a la vista malta él cree que es el momento perfecto para acabar con el conflicto eterno la humanidad no tiene nada que ver con esa guerra aunque descendemos de ángeles además de demonios bueno esto es un poco la forma que tiene blizzard de explicarnos lo del tema del pecado original vale o sea es como que todos los humanos tienen una parte de demonio dentro igual que tiene una parte de ángel una forma bastante metafórica de explicarlo lo cual está bastante guay también me parece que bastante bastante original en ese sentido y aunque ahora mismo estáis un poco flipando con el tema de las habilidades diciendo bueno pero y qué estás haciendo tío porque yo solamente veo aquí que lanza rayos hasta por el culo y muere gente a tu alrededor bueno no os preocupéis porque realmente lo que estoy utilizando son dos habilidades como principal vale estoy utilizando lo que es el tema de del rayo este desintegrar vale que la tengo aquí y luego después como adicional de vez en cuando lanzó algún misil mágico eso unido a la hidra vale la hidra básicamente es esta cosita vale es un pues una serpiente que yo la pongo donde quiero y esto empieza a escupir era una habilidad que estaba ya en diablo 2 y está bastante chula la verdad pero para qué quiere la piedra hay forma de saberlo tal vez una esquirla se desprendió cuando malta él se la llevó quizás si la estudio pueda conocer su plan estaría bien que lo averiguases si me necesitas estaré salvando a la ciudad bueno personajes son gilipollas como habéis podido comprobar va de sobrao pero de sobra o no sobraísimo o sea una cosa bárbara bueno como te decía en cuanto a lo que son las olías luego después ya lo que se utilizan de la armadura de energía que simplemente lo que hace es que en un momento dado cuando te la pones consigues que bueno pues que aumente lo que es la armadura aunque te reduce el poder arcano vale ahora mismo veis que tengo el poder arcano en 88 lo cual es un poco castaño así que lo vamos a cambiar porque esto fue una cosa que lo puse porque me gustó simplemente pero que bueno porque conforme lo va viendo de te va llamando menos la atención vale así que yo creo que nos vamos a poner la armadura de tormenta vale y vamos a poner que también exista la posibilidad de electrocutar a otro enemigo cercano o aumentar la velocidad de movimiento cada vez que sufres un ataque no se aumenta el daño reduce el coste reduce el coste de poder arcana de todas las habilidades pues nos vamos a poner está vale porque desintegrar utiliza poder arcano 18 y me va a hacer bastante falta bueno como veis de normal tengo 108 de poder arcano estaba en 88 son 20 puntos menos lo cual es una como un castillo y vamos a ver qué tal vamos con esta combinación yo digo que estoy puliendo el mago vale todavía estoy probando alguna de las habilidades se supone que debería de llevarlo con electrocutar o con alguna de esas por cierto la esquirla es igual de grande que la piedra original vale o sea pero bueno ok general torion la doncella de la muerte de la catedral utilizaba una magia arcana que desconozco sabes que estaba haciendo creaba un orbe que transforma a los vivos en criaturas de la muerte de maltael un solo orbe puede transformar a miles de inocentes cada hora y mis hombres han visto otros dos orbes en la ciudad son crisoles de almas con dos malta el tiene un suministro infinito de soldados bueno si no habéis escuchado lo que querían hacer básicamente pues hay unos puntos en la ciudad donde hay un crisol que es el que utiliza malta el para bueno pues para poder crear sus ejércitos vale vamos a ir a reventarlos porque porque somos muy buenos esto está muy rico en agujero negro ralentiza los objetivos a los que daña un 80 por ciento durante tres segundos no sé qué habilidades de ese agujero negro pero vamos a mirarlo ahora mismo entonces por ciento de vida e inteligencia que sobre todo la característica que estoy mirando vale son 480 por 398 ya con eso ya simplemente que valdría la pena vale y bueno vamos a verlo a ver qué tal a ver qué tal va es importante vale que sepáis que aparte de las joyas que antes la verdad que las utilicé muy poco vale tengo para quitar todos estos cachos de pedazos de trozos pero aparte con lo que es el tema de las aventuras me han dado este tipo de joyas vale aquí hay otra que está dentro que es la del azote de los poderosos y tengo por aquí esta que es otra gema legendaria que se llama legado de los sueños el legado de los sueños no lo estoy utilizando porque dice mientras no tenga ningún bonus de conjunto activo cada objeto legendario que tengas equipado aumenta un daño que infliges un 15 por ciento como no tenía ningún objeto legendario no lo estaba utilizando pero ahora ya tenemos la envoltura de jan y eso quiere decir que tengo un 15 por ciento más de aumento de daño y aparte una reducción del 2 por ciento así que yo creo que va a estar bastante bien el tema de cambiar una gema por otra y probarlo no obstante esta gema la tengo nivel 3 mientras que la otra la tengo nivel 2 lo cual bueno pues también es interesante el hecho de cambiarlo lo que son todos los tenderos por decirlo de alguna forma el de las gemas el herrero y luego después la transmutadora de objetos no los subí de nivel cuando jugué la otra partida vale entonces bueno pues es otra cosa más que ha añadido a mi conocimiento para esta partida es importante por si estáis jugando y os encontréis con esta gema en algún momento dado y no sabéis cómo utilizarla solamente se puede poner los anillos y en el amuleto vale es importante que lo sepáis porque cuando dice se puede colocar en joyas con huecos ya automáticamente me fui a este tipo de joyas vale pero no las gemas imperiales esto no es un hueco vale esto esto es un hueco que hay dentro de la armadura pero no nos sirve solamente puede ser en las que sean joyas es decir los anillos y el amuleto esta gema legendaria básicamente lo que hace es que aumenta un 20% más durante 31 segundos tras matar a un grupo de élite entiendo que conforme vayamos subiendo de nivel esa gema ese tiempo de 31 segundos será mayor y también es cierto que es una gema que digamos que de alguna forma me parece secundaria desde el punto de vista de que necesitamos matar a un grupo de élite como este por ejemplo pero no suele ser muy habitual encontrarnos con ellos todo esto que estáis viendo que se transforman en pollos es gracias a nuestra compañera vale que es la que estoy utilizando me voy a transformar en arconte porque me va a venir bastante bien para terminar este combate y para adelante ya está bastante bien hay por ahí un duende no sé si lo habéis oído si no lo habéis oído ya os lo digo yo que hay un duende y el duende va a estar por este lado casi seguro vale bastante bien bastante bien aquí está bien venga vamos a ver si lo pillamos antes de que se vaya lo reventamos un poquito los goblin del tesoro básicamente es eso o sea es matarlo antes de que se vaya para poder sacarle todas las piezas todo lo que veis por ahí de piezas reutilizables y tal todo eso son son básicamente para poder construir luego después otros objetos es posible que nos encontremos con algo que nos vaya mejorando aunque aunque va el personaje bastante bien pero iréis viendo que hay objetos que nos mejoran aquí aunque veáis que es un 17,5 por ciento de daño iréis o hostia un 17,5 eso es una barbaridad está súper bien tal vez mentira vale porque tener en cuenta que se me da 889 puntos de inteligencia pero me tendría que quitar la vara y el amuleto y entre los dos sumo 1200 puntos de inteligencia que es principalmente el atributo en el que me tengo que fijar vale porque esto tiene en cuenta también el daño físico vale cuando dice que aumenta en un 17 con no sé cuántos no es daño mágico es daño físico entonces claro evidentemente se me pongo una baza tengo bastantes probabilidades de aumentar el daño físico para mí el daño físico no me vale para nada me interesa principalmente el atributo de inteligencia porque así todos los puntos que yo tengo inteligencia equivale al mismo valor en porcentual de aumento del daño y diréis tío que acabas de decir por favor ha vuelto demasiado técnico qué coño te pasa en la boca bueno pues quiere decir que si tengo 100 puntos de inteligencia es un 100% más de daño si tengo seis mil y pico como tengo ahora mismo pues son seis mil y pico puntos más de daño en porcentaje es decir que si hago 100 de daño pues son seis mil y pico de daño vale para que entendáis un poco cómo va el tema bueno de hecho creo que son 60 mil y pico no no eso pero bueno me entendéis hacer las cuentas vale no tiene no tiene mucha historia a más inteligencia más pupita no tiene no tenemos así que nada en lo del tema del acompañante no sirve para absolutamente nada es simplemente decorativo igual que lo el tema de la bandera que llevo en la espalda son simplemente posee para el tema de las mascotas y esas cosas que te lo ponen y ya está cosas que no utilicé en su momento porque no sabía ni que existían el tema de romper objeto vale si rompes 8 objetos aumenta tu velocidad no sé si lo explicado ya porque es que grabado esto un par de veces y lo más seguro que ya lo haya explicado pero bueno de hecho creo que lo explicado cuando entramos las cloacas no lo voy a volver a explicar vale o sea acabo de tener un déjà vu de estos bastante hermosos bueno vamos a salvar por aquí a la gente que no vale para nada porque luego pues al final van a morir todos pero bueno ya sabéis las cosas de la vida yo no sé con la cantidad de gente que ha muerto en este juego como todavía queda la gente para poder salvar es increíble vale pues ya está esta gente no aguantará mucho más dame cosas bastante bien hemos alcanzado el nivel 26 de leyenda uy calla que pensaba que eran enemigos vale ok pues podemos tranquilamente desde aquí y salir a westmart estas pequeños como mazmorras de evento y tal es otra cosa que he visto ahora más de lo que la pienso momento en su momento cuando jugué la campaña me dio más sensación vamos a subir este punto por cierto me lo estoy subiendo de momento a probabilidad de golpe crítico vale porque me parece bastante importante en un momento dado pues pegar buenos viajes como os decía este tipo de eventos digamos que eran como menos habituales dentro de lo que era la campaña inicial desde el punto de vista de que eran más simplemente como entrar a una mazmorra y matar gente aquí es está como más pensado cara a que sea un un evento con explicación es decir que hay algo en plan ahora mismo por ejemplo pues este tío quiere que salvemos a sus amigos y tal vale mientras que lo otro era simplemente pues una cueva que había que explorar y ya está y al final pues era el objetivo de conseguir un cofre o alguna historia de esas y esto en cambio pues está bastante bien bueno lo del desintegrar ya veis que esto parte cabeza me voy a volver a poner la armadura bueno como veis hay como una revuelta hay una revuelta van en contra del rey el rey justinian ese y el pueblo como que se está revelando vale porque es el mejor momento para revelarse cuando te están atacando los demonios yo creo que es un poco lo que ha pasado en francia no que no sé bueno el caso es que que como os digo estamos un poco así no tenemos que ir haciendo como estos poquitos eventos esto no ha terminado el rey nos ha fallado a todos si no me crees deberías leer esto su diario privado y qué haces tú con el diario privado del rey digamos que viene de alguien que se preocupa por la gente común digamos que te lo han dado de estrangis y está hecho un poco guarrete bueno vamos a ver cuánto me da esto son 590 de puntos de inteligencia el otro son 609 evidentemente me interesa más lo otro porque aparte me sirve como equipo pertenece a lo que es el equipo de blackthorn y bueno pues me lo voy a quedar porque me interesa bastante lo de blackthorn por cierto creo que era una novela de starcraft si mal no recuerdo no me hagáis mucho caso pero creo que sí que era uno de relatos o no sé qué mierdas bueno como os digo a nivel de lo que es esta expansión hay bastantes detallitos que me han gustado pero sobre todo porque dentro de lo que es el modo aventura han trasladado también todo ese rollete especial que bueno pues hace entretenido de alguna manera el jugar o rejugar el juego ahora mismo por ejemplo pues lo que es la campaña que es lo que vamos a hacer ahora he vuelto otra vez al principio vamos a romper veis 8 objetos destruidos y me dan un bonificador ¿para cuánto tiempo? 35 segundos no es mucho pero podemos corretear si ahora mismo consiguiera otro bonificador pues se sumaría a ese lo que pasa es que hay que ir buscando un poco el sitio donde utilizarlo vale vamos a tirar por aquí a la derecha no tiene nada y vamos a probar por aquí pues como os digo tienen muchos detalles que me han gustado bastante aparte bueno la escase es muy cortita porque es muy cortita yo digo que yo el otro día me la pasé en cuestión de 3 horas o cosas así no llevaba todavía el personaje ultra cheto pero aún así fue como muy rápido hacerlo todo realmente lo que se hace más tedioso es que son mapas para mi gusto quizá este primer mapa sea un poco llamativo porque es la ciudad y vas dando bastantes cuentas por ella y tal pero en líneas generales son son mapas que son bastante puzzle vale o sea no sé y esa parte de que haya sido tan puzzle no me ha ilusionado mucho este ya os digo a lo mejor es un poco más llamativo por aquella que es la ciudad y tal pero pero en líneas generales es un coñacete veis otro sitio otro evento otra historia lady victoria se va a transformar ahora venga transformate estoy esperando por ti ah digo donde está el dije la han transformado en pollo allá al fondo vale pues ya está ya tenemos otra cosita y nos vamos de aquí como digo me gusta bastante el hecho de que lo hayan hecho de esta manera o sea no sé por lo menos aporta aporta un poquito porque no está simplemente lo típico de mato 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 sino que por lo menos parece que matas pero con alguna idea no sé es un poco más apreciación mía que otra cosa pero no sé si me entendéis por dónde voy no es simplemente lo típico de ve y mata tanta gente o ve y consigue x viene a ser un poco eso porque viene a ser un poco eso pero por lo menos no tienes tanta sensación o sea tienes la sensación un poco como que realmente esa gente tiene vida tiene sus problemas y estás tú ahí para intentar resolver o por lo menos ayudar en tu caso resolver y ayudar viene a ser lo mismo matar gente pero bueno me entendéis ¿no? así que como os digo bueno me apetecía bastante grabar esta campaña sobre todo porque me ha resultado bastante bastante guay no sé y para los que no hayáis tenido opción de jugarla o no os hayáis planteado el comprarlo y tal a lo mejor esto pues no sé os despierta un poco sobre todo la curiosidad cara a hora de que viene el nuevo diablo el de verdad no el diablo móvil ese que lo anunciaron y por cierto yo no lo he conseguido ver todavía el diablo mobile ese bueno esto es inevitable ¿vale? o sea los guardas estos los atacan como por la espalda y ya está y se transforman es un evento o sea que mueren y punto a ver si encontramos ya algunos de los crisoles porque os recuerdo que lo que estamos buscando son los crisoles vale por aquí evidentemente ya no hay nada más y todo esto de lo de la masacre pues son por el el número de de asesinatos a partir de 15 empieza a a contar ¿vale? y te da un bonus adicional de de experiencia están bastante bien aquí en la ciudad no es fácil sacar los bonos no es fácil porque los grupos suelen estar bastante retirados unos de otros con lo que pillar un bono es bastante complicado ¿veis? ahora mismo por ejemplo aquí llevaré 7 o cosas así pero es que ahora para encontrar a los siguientes que pueda matar ya me tengo que ir a otra zona con lo que es bastante complicado sacar bonos bueno yo he estado aquí porque no se rompe y ya está vale vamos hacia abajo tiene que haber por aquí también algunas mazmorras de las las cavernas de la peste y cosas por el estilo así que andaremos un poco pendientes al final hay que recorrerlo todo que como os he dicho antes soy bastante amante mira veis aquí están los túneles de la peste he dicho yo cavernas pero bueno me habéis entendido ahí estamos vale y como os digo es bastante llamativo el tema de como han hecho los escenarios entonces me gusta bastante sobre todo desde el punto de vista ese no sé que es como bastante inmersivo también os digo que son bastante mareantes o sea son todo como puzzles me gustaría que tuvieran otra forma un poquito más no sé bueno a ver si se le quita lo de la inmunidad esta de mierda ahí estamos me gustaría que fueran menos menos puzzles vale porque al final acaba dando unas vueltas sobre todo en la parte final que de verdad que me llamó poderosamente la atención el tema de la cantidad de tiempo que te tiras dando vueltas para conseguir encontrar el sitio de Malta ya lo veréis no os hago spoiler de ningún tipo simplemente os adelanto que esa zona pues es un poco rollo de recorrer vale o sea para porque esto da igual o sea que es un poco el pero lo mismo que le pasó por ejemplo cuando cuando estás en los cielos ya en la parte final de la campaña de Diablo me pasó un poco eso también que era como madre mía tío es todo igual que poca decoración hay aquí en el cielo pero claro ves aquí las estas y te jodes que tampoco es que haya mucha vamos a pegarle con rollo al ponche a ver si sale este de la pared y le puedo reventar la puta cabeza vale y vale ya está voy mirando los objetos que me van tocando porque por norma general lo del tema de que me mejoren es es un poco complicado vale al menos de momento no sé yo si más adelante ya veis que estamos en dificultad maestro si vemos que que es demasiado fácil pues pasaré a tormento y y lo continuamos viendo desde tormento ya me vais diciendo vosotros en los comentarios sí que es cierto que estos pools tampoco es que sean excesivamente complejos o sea que tampoco es que se nos haya juntado mucha gente ya tendremos pool en los que sí que haya realmente enemigos para aburrir porque ahora mismo esto es un concierto de cuerpos muriendo vale venga hemos subido otro nivel por aquí voy a seguir subiendo resistencia la regeneración de vida y todo ese tipo de cosas la verdad que no la subo porque como no es un personaje que tenga que estar comiendo ese daño la regeneración de vida tampoco es un un valor que me llame especialmente la atención para este personaje en cambio la resistencia sí porque así por lo menos el daño que me llevo va bastante reducido lo cual está guay tenemos fraibono tenemos que seguir matando y vamos para abajo segundo nivel bueno ahora no me están saliendo los diarios pero bueno básicamente las las cuevas estas las utilizaron para arrojar los cadáveres de la de la peste evidentemente por eso se llaman las cabernas de la peste pero aparte también las utilizaron para tirar a las bestias que fueron muriendo de ese tipo de cosas entonces ahora mismo todas estas cabernas las está utilizando Maltael para sacar más ejército porque evidentemente pues esto está lleno de huesecicos y parece ser que hay como una especie de fijación de los ángeles y los demonios por los huesecicos en sacar cosas vale eso es un horno que no nos interesa es hacia el otro lado pero quiero mirar aquí vale toma vale por mirar en toda la boca las pilas de armas estas son lamentables cuantos versos serían sus familias que fue de ellos hay un duende no lo veo está por aquí ahí vale joder tío no lo veía bueno se lo está llevando fuerte y flojo así que va a pasar amigo mío y ya está vamos a recoger todo esto y vámonos y diréis tío es que está muy fuerte no tranquilo cuando me pasé todo esto fue exactamente igual o sea no penséis que esto es ahora porque el personaje está duro y tal no o sea me costó exactamente lo mismo nada en ese sentido me parece que en cuanto te empiezas a equipar un poquito aunque sea poquito se empieza a romper el juego pero una barbaridad como jugues un poco con el herrero y todo ese tipo de cosas lo flipas es el portal de regreso ya y aquí es donde salía vale sí ya sé donde estoy así que vamos a intentarlo vamos a poner por aquí una hidra joder amigo bueno las estoy llevando pero todas una tras de otra también es cierto que no estoy esquivando nada o sea que también es un poco culpa mía pero es que sinceramente para esquivar todo esto pues como que no me apetece también vamos a a reservarlo el arconte porque ahora tiene que salir un como un mini jefe así que vamos a reservarlo un poco para eso vale aquí está el mini jefe vamos a por él peleil estás a punto de comértelo todo vale a pasar vale nos ha salido por aquí también otro arcón los radiantes estos o deslumbrante o como sea vale como veis nada interesante o sea nada especialmente bueno como para como para pensar en equiparlo vale sí que es cierto que esto a lo mejor le puede venir bien a la hechicera que sí que parece que le puede venir bien esto es algo que antes no lo miraba y ahora sí son 590 de inteligencia lo que tiene lo que tiene esto y este son 515 vale así que bueno pues interesa bastante ponerle este 5% de daño reducido que tampoco es nada en el otro mundo pero bueno el caso es que va bastante fuerte nuestra amiga las habrá infinitamente más fuertes ya lo sé pero para mí está bastante bien así que nada lo voy a dejar por aquí vamos a por aquí está el portal de regreso y ya no está el portal de regreso el portal de regreso eran los padres o algo así bueno lo voy a dejar por aquí porque llevamos ahora mismo 34 minutitos y la idea es bueno pues eso una media horita más o menos de campaña y ya os digo que rápidamente lo vamos a lo vamos a liquidar esto y vamos a vamos a ir dándole a todo lo otro ya me vais diciendo que os parece si os gusta el formato si no os gusta si os mola el juego si no os mola yo de momento evidentemente lo voy a grabar y lo voy a subir vale porque porque me gusta pero bueno pues ya me vais diciendo vosotros también un poco a ver que a ver que os parece muchos a lo mejor ya conocéis la historia a lo mejor no lo habéis visto jugando con un mago ya os digo que las habilidades del mago se reducen un poco a esto o sea no es que no es que sea súper original yo con las habilidades porque es que desintegrar funciona muy bien entonces como funciona tan sumamente bien no me apetece cambiarlo ya veremos a ver si más adelante encontramos alguna alguna habilidad con la que sí que me interesa cambiarlo pero de momento nada me falta por encontrar los dos crisoles y espero que en el próximo vídeo los podamos encontrar así que nos vemos chao chao ¡Gracias!